La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge CBS habló sobre la presunta aparición de avispones asesinos en algunos barrios de los municipios de Montería y Cereté. De acuerdo con la corporación, luego de una revisión exhaustiva del material fotográfico publicado, los insectos corresponden a la hormiga arriera del género ata, las cuales se encuentran asociadas a cultivos de estos municipios, y producto de las lluvias que se están presentando, han iniciado su etapa reproductiva, donde los zánganos y las reinas salen de los nidos a aparearse a través de vuelo numcial y originan nuevos nidos. El género ata se caracteriza por presentar hormigas de gran tamaño, con reinas que pueden alcanzar unos 2.5 centímetros de longitud sin incluir las alas, y se encuentran distribuidas principalmente en Sudamérica y Centroamérica. Si bien el avispón asesino proveniente de China Vespa Mandarinea se caracteriza por presentar hormigas de gran tamaño que pueden superar los 5 centímetros, sus diferencias morfológicas son muy notorias que facilitan su identificación, es de color naranja y las reinas pueden medir hasta 100 milímetros, su abdomen es de color marrón oscuro con blanco y bandas amarillas estrechas, las mandíbulas son grandes y de color naranja con un diente negro usado para excavar. Esta especie de avispa gigante habita ambientes tropicales y lo que ha favorecido su dispersión y colonización de nuevas áreas geográficas, explicó la CBS. A la fecha, la autoridad ambiental no cuenta con reportes científicos que permitan diagnosticar que esta avispa se encuentre colonizando o causando afectaciones en zonas rurales o urbanas a nivel nacional. La CBS recomienda mantener la calma y en casos de avistamiento de un animal que se desconozca su identificación, remitir la información a las entidades competentes para que se suministren el acompañamiento requerido y tomen las medidas pertinentes.